En Oregon Health Authority, nuestro compromiso con la comunidad es mantenerla informada y esta es una noticia de último momento. Esta tarde, OHA confirmó el primer caso pediátrico de virola del mono, también conocida como HMPXV en Oregon. En conferencia de prensa, el Dr. Dean Seilinger, funcionario de salud y epidemiólogo estatal de OHA, comentó que este niño no contrajo el virus en la escuela, guardería u otro entorno comunitario. Asimismo, comentó que este niño está conectado a un caso de virola del mono en un adulto que ya había sido reportado anteriormente con las autoridades de salud. Este caso pediátrico se une a los 116 casos presuntos y confirmados de la virola del mono en Oregon, en los cuales incluyen 112 hombres y cuatro mujeres. Seilinger reconoció las preocupaciones de los padres que se preparan para enviar a sus hijos de regreso a la escuela en las próximas semanas, ya que los casos de la virola del mono siguen aumentando en Oregon y otros estados. Pero enfatizó que el riesgo de propagación en las escuelas es bajo, ya que la virola del mono no es como el COVID-19. Este virus no se transmite fácilmente, a menos que se tenga contacto prolongado, cercano, piel con piel, con una persona infectada. Algunos de los síntomas del virus pueden ser fiebre, ganglios linfáticos inflamados, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares y fatiga. No todos tendrán los mismos síntomas, pero sí experimentarán salpullido o llagas. OHA recomienda que las personas que den positivo a la prueba del virus de la virola del mono permanezcan en casa para evitar la propagación de la infección a otras personas. Y las personas que sospechen que tienen el virus, comuníquense con su proveedor de atención médica antes de ser atendidos. Para ver la conferencia de prensa completa, visite la página de Facebook de Oregon Health Authority en inglés. Y para más información sobre el virus, visite la página oregon.gov o también puede llamar al 211 para recibir ayuda. Gracias por su atención. Les seguiremos informando.